Una cenicienta moderna nacida en un pequeño pueblo es la prometida de un joven heredero a una gran fortuna. Mehmet se casará con Gumbus. Ella enfrentará una sociedad llena de prejuicios y sólo podrá imponerse con su talento y su perseverancia. Gumbus, sólo por canal de drama. Atrévete a vivirlo. ¡Gracias!